qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a continuar con la automatización de aplicaciones de escritorio aplicaciones de escritorio en windows usando para ello api un si llegaste directo a este vídeo déjame decirte que ya hay dos vídeos previos donde se habla de la instalación de las herramientas y como nosotros podemos crear un script que simplemente se va a encargar de abrir la app listo hasta allí vamos y les voy a dejar el playlist en la descripción para que le pueden echar un vistazo y de pronto no se sienten no se sienten tan perdidos si es que llegan directamente a este vídeo nosotros al momento de automatizar una aplicación necesitamos interactuar con los diferentes elementos que se encuentran en ella voy a abrir un momento nuestra aplicación bajo prueba que va a ser la calculadora y aquí podemos ver diferentes elementos podemos ver este menudo acá arriba como es ver los botones cierto clickear y pues ahí se dan cuenta también hay una pantalla cierto de salida de los resultados entre otras cosas todos estos botones que están acá son componentes de la app con la cual el usuario puede interactuar por ende la idea es que nosotros al momento de automatizar la app también podamos interactuar con dichos elementos pero para ello necesitamos conocer o necesitamos decirle a api yo necesito que se le dé clic acá en el 7 acá en el 8 en el 9 en el signo igual listo para eso nosotros necesitamos inspeccionar como tal está esta calculadora o esta aplicación bajo prueba para darle las instrucciones precisas api yo listo entonces cómo vamos a hacer eso vamos a abrir el api un inspector y acá en remote host vamos a poner 127.0.0.1 y en puerto en remote port vamos a poner el 4723 no sé si se acuerdan pero esto de acá esta información es la ip cierto y el puerto por el cual corren api un entonces vamos a abrir una consola acá y vamos a iniciar el servidor de api un simplemente escribimos api un está damos un momento mientras se inicia una vez iniciado el servidor fíjense que aquí aparece por donde corre 127.0.0.1 por el puerto 4723 es lo que especificamos acá listo ahora bien acá hay unos capabilities que yo necesito llenar para decirle a ese señor que va a inspeccionar la app pues decirle específicamente cuál es la cierto con esta información es que yo le digo eso a ese señor entonces nosotros ya hemos escrito un primer script bastante sencillo que se encargaba simplemente de abrir la app entonces vamos a hacer uso de esa información para pasársela acá al inspector entonces me ubico acá en estas cajas de texto para pegar acá dejo esta opción como text y voy a pegar el valor del app id y ahora voy a añadir una nueva propiedad que sería platform name y su valor es windows y vamos a hacer lo mismo con automation name y otra vez en el más y lo mismo vamos a pegar windows listo ahí solamente lo que estoy haciendo es que estoy prácticamente transcribiendo la información que ya teníamos seteado en nuestro script y acá fíjense que se arma esta representación en formato json como es probable que nosotros vayamos a usar una y otra vez esta información simplemente le podemos decir acá en save as le ponemos un nombre a ponerle calculator session dar save y fíjense que automáticamente esta información es guardada acá acá simplemente y cuando le doy click digamos si cerrara esta aplicación y volver a abrir me tendría que venir acá a esta pestaña le doy click en la carga cierto esta información y ya estoy listo para darle en start session listo entonces vamos a hacer eso darle click acá y vamos a darle un momento mientras él carga la aplicación ahí me abrió pues la calculadora la abrió acá afuera y también me la abrió acá dentro del inspector yo puedo cerrar esta inclusive voy a cerrar la que tenía abierta y acá ustedes van a ver esta es la interfaz del inspector y acá a mano derecha van a ver como un árbol que es la representación de toda esta interfaz gráfica listo entonces si le doy click acá voy a abrir acá bueno este menú ahí tiene pareciera que no hace referencia a nada acá fíjense que si me paso va a cerrar este menú bar y la bar clic acá fíjense que ya comienza a sobre iluminar algo allá a mano izquierda vamos a venir por acá ya comienza a moverse por otras partes probablemente aquí están las representaciones de los números yo vería que está como más abajo el punto es aquí y nosotros ya comenzamos a inspeccionar la app listo yo quiero ver por alguna razón no sé si es porque déjenme ver sí pareciera un bug me parece a mí eso me parece un bug a mí y es que si yo maximizo la ventana fíjense que él solo ilumina algo por acá afuera pero fíjense que la voy a minimizar y ahora se ubica bien sobre el botón de minimizar fíjense me muevo aquí hasta maximizar sí entonces vamos a seguir inspeccionando esto entonces les va a seguir como dando un tour por esta herramienta entonces la voy a otra vez a volver más a minimizar así se ve mejor fíjense que a mano derecha están los atributos de esos elementos entonces hay unos que tienen una cosa que se llama automation id hay algunas propiedades esas propiedades nosotros las podemos usar para posteriormente localizar esos elementos es algo fácil que podemos hacer es que fíjense que él automáticamente me genera un espad un espad me permite a mí encontrar el elemento dentro de digámoslo dentro de todo ese árbol que yo veo acá es como vealo como una ubicación como la dirección de una casa sí carrera 89 bla 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 más o menos se comporta así es una ruta específica hacia un elemento específico listo dentro de todos esos grupos de elementos yo podría directamente copiarme esto de acá le voy a dar control c y voy a venir acá cierto y voy a crear un web element que es la representación de un elemento y le voy a poner un nombre descriptivo es en teoría está siendo referencia a minimizar lo voy a poner así y aquí voy a usar driver que fue el driver que creamos acá en el setup le puedo decir punto find element encuentren básicamente lo diciendo encuentren un elemento by que es como la estrategia de localización o si la estrategia de localización es decir que lo encuentre por s path y pego ese s path listo y yo le voy a decir que cuando lo encuentre cierto hago referencia a ese elemento que acaba de encontrar y le voy a así y le voy a dar click listo y acá simplemente voy a a dormir un momento el hilo para que podamos ver esa acción listo y simplemente le vamos a dar click en run recuerden siempre antes de escribir sus tests que deben subir o si deben tener arriba su servidor de Appium listo ahí se inicia la calculadora y ahí se ejecuta el test volverlo a ejecutar nuevamente y ahí vamos a ver hay una leve interacción no sé si le alcanzan a notar pero entonces vamos a cambiar en vez de darle click a ese le vamos a dar click acá en el de maximizar a ver si cambia un poco la cosa ahí cambié el s path aquí claramente deberíamos cambiarle el nombre a la variable listo para que sea todo coincida ahí le do click y debería cerrarse listo fácil no de esta manera con este inspector nosotros podemos valga la redundancia inspeccionar la app sacar los diferentes atributos de cada uno de esos elementos entonces pero fíjense que acá nos dice que usar es realmente no es una buena no son buenas prácticas porque dependen mucho cierto de cómo cambie la interfaz por ejemplo si si este botón lo moveran para acá arriba automáticamente el s path cambia entonces eso hace que pues que nuestros test esté muy dependiente a los cambios de la interfaz en cambio si usamos un nombre pues esto es puede que cambie la posición pero el nombre se va a mantener listo entonces por ejemplo vamos a usar este automation id voy acá en vez de usar este by s path voy a usar una clase especial de apium en vez de usar les muestro rápidamente para los que han trabajado con selenium este by viene como tal es selenium pero entonces apium nos ofrece eh sus propias estrategias de localización aquí pueden ver apium by que ven que si pueden notar viene de io apium java client se puede decir apium by accesibility id y aquí yo puedo eh vamos a ver usar maximize es así eh vamos acá si maximize aquí pues como les decía no la cambié anteriormente voy a darle clic derecho la refactor rename y de esta manera eh él va a cambiar ese valor en todas partes donde lo encuentre es un vamos a hacer un refactor más seguro listo entonces ahora sí vamos a está compilando hace falta cerrar este paréntesis y simplemente le va a dar clic en run y deberíamos obtener el mismo resultado ahí inició como él estaba él se guardó el estado no ella estaba eh maximizada cuando volvemos a dar clic en maximizada pues se minimiza listo eh entonces esta es una estrategia cierto eh que recomiendan realmente eh hay unos name también que podemos usar le es tratar de que eh al momento de que los desarrolladores desarrollen la aplicación traten de usar ciertos atributos como como estos que permitan que la automatización eh que la aplicación sea automatizable listo entonces con eso los dejo en este video y nos vemos en el siguiente hasta pronto que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente